El Doctor del Agrón, capítulo número 1, actualidad de la producción de arroz y café en Nicaragua. En este podcast estaremos abordando diferentes temáticas sobre la agricultura, sus principales retos, soluciones y oportunidades, desde un enfoque técnico práctico con base en nuestra experiencia y en base a casos de éxito con nuestros clientes. Hoy me acompañan nuestros asesores de cultivo Yuri Har y Rommel Garmendia y queremos conversar con ustedes un poco sobre el panorama actual y sobre los retos a futuro de dos cultivos que son primordiales para nuestro país, como lo son el café, por ser nuestro principal rubro de exportación agrícola, y también sobre la producción de arroz, desde el enfoque de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Yuri, ¿qué nos puedes contar sobre la situación actual del cultivo de café? Hola Gemma, hola a todos y Rommel. ¿Qué podemos decir sobre el café en Nicaragua? Ahora, si hacemos números y hacemos un poquito de memoria, en los últimos años, Nicaragua ha estado fluctuando en producción de los 2.5 millones a un poco más de 3 millones de sacos. Esa producción dividida entre 185.000 manzanas, que es el dato que aparece de referencia aproximadamente en área, desde hace varios años, eso nos deja un rendimiento promedio desde los 13 hasta los 16 quintales oro por manzana en las mejores cosechas, y cuando hay un bajón de cosecha. Aproximadamente eso nos da unos 15 quintales oro de producción por manzana. ¿Qué nos dice esto a nivel de país? Pues que tenemos áreas de mejora que hay que revisar para elevar esa producción de un 15 a un 18, 19 quintales, a 20 quintales, que como los productores sabrán que ese número, pasar de 15 a 20 quintales, que andamos en el rango de más o menos 25% de incremento, no es algo que está fuera de la realidad, se puede lograr, y lo importante es que a nivel de país se puede lograr con el mismo parque de áreas establecidas, o sea, no es necesario el incremento de áreas, pero sí el manejo de las áreas actuales, que tiene que ver con manejo de tejido, que tiene que ver con renovaciones en las mismas áreas, y lograr ese incremento. Eso a nivel general, a nivel de país, y si nos vamos y revisamos casos puntuales a nivel de fincas, a nivel de lotes y productores, hay experiencia en el país, y conozco mucho en mi recorrido en campo, en donde se logran rendimientos que están muy por encima de esos 15 quintales. Hay productores que están en 30, 40, 50, 60, inclusive arriba de 70 quintales por por manzana, que son datos que aparentemente son increíbles de llegar, o imposibles, pero no, realmente se están sacando esos rendimientos. Yuri, ¿qué creerías vos, que es el principal detonante, de que en algunas zonas sí puedas tener esos rendimientos, pero que a nivel de país tengamos rendimientos promedios tan bajos? Mira, importante la pregunta, Gemma, y tiene que ver con muchos factores, no solamente un solo factor, pero en mi experiencia y en lo que he recorrido, por ejemplo, territorios que tienen que ver como en las zonas altas de Somoto, Bocotal, el crucero, en la zona de Managua, revisando información de análisis de suelo, nos dicen que son suelos aptos para el cultivo, pero hay factores limitantes que tienen que ver con la productividad, y en esas zonas que te mencioné, justamente es la precipitación, es el agua, o sea, estamos hablando de cambio climático, es un tema grande, que muchas veces podemos hacer poco en ese sentido. Entonces, el limitante agua nos afecta desde la floración y cuaje de la misma. Podemos tener muy buena estimulación de flores, pero si ocurre un evento de agua en esa zona, muy temprano, estoy hablando de enero a febrero, que puede ocurrir un evento de lluvia, de toda una floración, que después de esa floración pasa en sequía desde febrero hasta mayo probablemente, donde tenemos mucha pérdida de flores y frutos, el cuaje de esos frutos, y eso pega directamente en rendimiento. Pero son zonas con muy buena fertilidad de suelo, pero con la limitante agua, que tiene que ver ya con un tema de cambio climático. Y otros factores que vamos a hablarlo más enseguida, que es el manejo, que tiene que ver con nutrición, variedad, manejo de tejido, que tiene que manejarse de una manera, que te digo, armonizada en todo el manejo del cultivo. Muy importante hablar de manejo, porque pienso que uno de los principales limitantes, llamémoslo en la agricultura de Nicaragua en general, no solamente del café, ha sido el hacer las cosas de una manera tradicional. Realmente es un paradigma que hay que romper, ¿verdad? En el caso de café, si hacemos memoria un poco hacia atrás, probablemente tenemos 15, 10 o 20 años haciendo las mismas labores, fertilizando de la misma manera, aplicando inclusive no la cantidad correcta de fertilizantes, y hay cierto rechazo al cambio, a las cosas nuevas, y creo que es uno de los principales paradigmas que se deben de romper, ¿verdad? No solamente en la producción de café, sino también en la producción de todos los cultivos que tenemos ahora en el país. Pues, fíjate que sí, Gemma, mira, justamente, como se dice, lo que no nos mata nos hace fuerte, y tiene que ver en café justamente entre el 2009 y el 2011, que hubo un ataque fuerte de roya que bajó desde Chiapas, México, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, una roya que prácticamente desbastó todos los materiales que tenían que ver con caturras y variedades similares, pues a partir del 2010 se inició una nueva era, creo yo, un manejo de café, en donde tiene que ver la parte genética, nuevas plantaciones, que es muy delicado hacer ese cambio de parque genético, porque no sabemos cómo se van a comportar en el tiempo, y han ocurrido situaciones de que una variedad se lanza al mercado como resistente a roya, pero en el tiempo rompe esa resistencia a la roya y la vuelve vulnerable. Entonces, tu inversión se ve vulnerable a esa decisión. Pero sí, a partir de esa época que te estoy hablando, se ha mejorado en términos de manejo nutricional, en términos de calidad de las aplicaciones, manejo de moléculas, y se ha venido trabajando paso a paso para la mejora de la productividad. También es importante que se ha hecho mucha experiencia con el tema del manejo de la cosecha, en diferentes temas de calidad de taza, micro lotes, variedades con alto puntaje de taza, que le permiten al productor una mejor salida al mercado con esas opciones. También cabe señalar que en términos de manejo de café, y lo que va a impactar en el rendimiento, no es una solución fácil, no es un solo cambio de una tecnología en lo que nos va a ayudar a esa mejora del rendimiento, sino que es algo más integral. Tenemos que ver de soluciones que se pueden hacer desde la finca, desde la decisión del dueño de finca, del técnico, del administrador de la finca, hasta soluciones externas, que nos van a mejorar esa rentabilidad y producción del café. Yuri, si pudieses enumerar tres o cuatro elementos que crees que son los que pueden no estar permitiendo mayores producciones, ¿cuáles enumerarías en orden de importancia y que así debería solucionar el productor? Mira, es complicada la pregunta, porque sería muy atrevido en parte decir que esto es lo primero, lo segundo, lo tercero, pero sí, lo que sí es la base de la agricultura y en todos los rúdulos, uno tiene que ver con la genética, porque ahí partimos el potencial. La genética nos va a dar el potencial tanto de rendimiento por unidad de área como la calidad de la taza, que el café es muy apreciado. Entonces, desde la genética, tenemos ganado ese primer paso, resistencia a arroya, también resistencia a otras enfermedades, que no es solamente la arroya, sino estamos hablando de ojo de gallo, antragnosis, la parte de taza, que tiene que ver con los atributos, de dónde vamos a colocar ese material genético, y lo importante también, o lo complicado, más bien diría yo, es que la genética no te resuelve para todas las áreas. Al final, si hablamos de café en Nicaragua, tenemos que hablar como de los sabores de café en Nicaragua, o sea, tenemos café en la zona Pacífico, Crucero, zona de Pinto, zona alta, Batagalpa y Notega, zona intermedia, que cada café o cada zona te da atributos diferentes, o sea, cada café tiene su cualidad, y una genética no te da solución para todos los pisos altitudinales, también tiene que ser un programa bien manejado de opciones para café en zona baja, intermedia y zona alta. Después tiene que ver con el manejo nutricional, que es la base del incremento de la productividad. Si no nutrimos adecuadamente el cafetal, no logramos esa base productiva genética que tiene. Entonces, el manejo nutricional es lo básico, y el manejo de plagas y enfermedades, pero al final después tenemos el manejo de maleza, cómo hacemos las aplicaciones, pero sí es esa base, genética, nutrición, manejo de enfermedades. Creo que un tema bien importante, hablando de calidad de café, ¿verdad? Y de lo importante que es para nosotros, para que sepan, o que la gente conozca ese sabor del café de Nicaragua, también es un tema de poscosecha, ¿verdad? Muchas veces pudiste haber hecho excelente tu manejo de tejido, tu fertilización, tu control de enfermedades, pero llega el momento de cosecha, y te topas con otros retos. Uno de ellos puede ser la falta de mano de obra, otro puede ser que ya el café está sobremaduro, precisamente porque no tienes una mano de obra completa, digamos, para cosechar a tiempo, y eso ya te empieza a traer otra serie de problemas. Entonces, como Rommel preguntaba, los tres factores más importantes, pero en realidad es un conjunto de muchas cosas, como decías. Y justamente en los últimos años ha ocurrido un fenómeno que no solamente esa escasez de mano de obra, que antes se puntualizaba en la época de corte, sino que ha ocurrido que también para el precorte, que precorte es el manejo del café desde la época de, digamos, como febrero en las zonas de Bajío hasta noviembre, o sea, en la época de prefiluración, floración y desarrollo de los frutos. Eso le llamamos precorte. Pues justamente hay zonas de territorio de se maneja café que la mano de obra se ha estado limitando. Por eso hay que ir migrando hacia soluciones de manejo tecnológico que tienen que ver con el uso de maquinaria liviana, que te permite hacer más eficiente la mano de obra que es disponible. Eso en precorte. Y en corte, como vos lo mencionabas, pues es uno de los rubros dentro del costo de producción que pesa mucho. Creo que hasta como por aproximadamente el 40% del costo de ese quintaloro se lo lleva el corte y manejo de pocosecha. Entonces, y es donde en más de 100 años se ha innovado muy poco en el país. No hemos pasado del canasto normal de bambú o de carrizo al canasto de plástico. Pero más que otra innovación ha sido muy poco. Entonces el uso de maquinaria que nos permiten derribar más frutos por mano de obra es una de las alternativas que estamos haciendo en Cisagro y estamos brindando al sector café para agilizar el corte del café en el tiempo. Ciertamente hay muchísimos retos en la producción de café. Como les decíamos, creo que uno de ellos es el romper paradigmas, en el buscar nuevas soluciones, buscar nuevas tecnologías. Así que definitivamente nosotros, como profesionales del agro, tenemos un gran reto para mejorar la caficultura del país. Hay un tema que engloba, creo yo, a todos los cultivos, que tiene que ver con algo que lamentablemente nosotros no podemos controlar o manejar, como lo es el cambio climático. Que sí podemos hacer acciones para mitigar, pero que en este momento no depende de nosotros el decir vamos a tener un buen invierno o vamos a tener un invierno con sequía extrema. Y eso es muy importante para todos los cultivos. Y hablando justamente de este tema de cambio climático, quisiera migrar un poquito y que conversemos sobre el cultivo del arroz, que como les decía, es un cultivo muy importante, es base de nuestra alimentación. En Nicaragua tenemos la ventaja a nivel de Centroamérica de ser el país que cuenta con dos ciclos productivos al año. El resto de países, por lo general solamente es un ciclo, son cultivos de secano y en Nicaragua pues la mayor parte del arroz que se siembra es arroz de riego, por lo que nos permite tener esa producción dos veces al año. En este momento, bueno, nosotros como nación, ¿verdad? No somos autosuficientes en arroz, estamos produciendo alrededor del 70 o 80% del consumo nacional y el resto del arroz tenemos que importarlo. De cara a este año, 2023, es un año bastante tenso para los productores de arroz, ya que tenemos una amenaza muy grande que es la importación de arroz con cero aranceles. Entonces, esto sumado a las pérdidas o las bajas de rendimiento por cambio climático realmente nos ponen en una posición de desventaja, diría yo en este momento, o de alta preocupación, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que buscar nuevas oportunidades, tenemos que buscar nuevas soluciones para mitigar un poco estos efectos y que el productor arrocero nacional pues sea beneficiado. Yo quisiera, Rommel, tal vez si nos comentás qué es lo que estamos haciendo diferente en este momento, cuál es esa tendencia que lleva la producción de arroz y cómo podemos estar mitigando todos estos problemas. Ok, continuamos con esa información. Para darles un panorama general, tenemos un consumo de alrededor de 7 millones de quintales de arroz de los cuales, como hizo la referencia de Ema, tenemos una producción de 5 millones de quintales y el resto es importado. Tenemos varias zonas productivas en el país como son Malacatoya, Cébaco, Malpaicillo y algunas fincas en Juigalpa donde se maneja arroz de riego. Incluso tenemos unas fincas también en Río San Juan. A esto se suman zonas como Jalapa y Chinandega que tienen un ciclo de arroz de secano que comienza ahí entre los meses de mayo y junio. Importante en arroz temas que pueden limitar producción como son malezas en este caso según mi consideración es el factor más determinante en cuanto a temas de producción. Les puedo dar un ejemplo tenemos estudios donde nos demuestran que un escape de 10 plantas por metro cuadrado de maleza y malezas como el quinocloa que son las dos especies que más están en los campos arroceros y que más perjudican a los agricultores nos pueden dar reducciones de rendimiento de 25 50 y hasta 79%. Posteriormente a esto tenemos algunas plagas que están afectando el cultivo principalmente lo que es sogata y al final del ciclo el chinche tenemos también en algunas zonas hemos visto que han plagas que anteriormente no estaban frecuentemente en el cultivo se están presentando estamos hablando de picudo acuático estamos hablando de nematos tenemos zonas en sébaco y principalmente en la zona rosera del timal donde vemos cada ciclo mayores incidencias de esto posteriormente habría que hablar de temas de enfermedades que están causando daño en rendimiento tenemos un hongo específicamente que está causando limitaciones y un factor importante para que se desarrolle es la falta de conocimiento que tienen algunos productores por eso nosotros estamos enfocados en estrategias de control para que ellos puedan trabajar ese patógeno y por último y no menos importante factores climáticos están reduciendo drásticamente producciones este ciclo que estamos por culminarlo fue muy afectado por climas fríos las heladas que tuvimos enero posteriormente estamos teniendo lluvias en el mes de marzo que eso de una u otra forma nos pueden afectar los rendimientos entonces ese es un panorama amplio de las afectaciones que tenemos en arroz y este tema es importante desarrollo como comentario les tengo que se usan alrededor de seis variedades en arroz de las cuales tres son las más frecuentes de encontrar en todas las zonas arroceras y que necesitaríamos alrededor de 18.000 manzanas de arroz para poder completar el 100% de consumo que tenemos en Nicaragua un tema importante que me gustaría que conversemos es que de cara a este tema del cambio climático el arroz es un cultivo muy sensible a los cambios de temperatura estamos hablando que el arroz cuando ya está en su etapa de llenado por debajo de los 21 grados ya se ve afectado ese proceso fisiológico de llenado y por arriba de los 31 grados también y hablando de cambio climático ahora muchas veces tenemos una amplitud bien grande entre la temperatura del día y temperatura en la noche por mi experiencia visitando clientes arroceros si me he encontrado con cierta resistencia verdad al uso de productos biestimulantes que si bien no van a controlar la temperatura externa verdad por ser por ser un tema que está meramente ligado al ambiente si podemos utilizar biestimulantes para tratar de regular procesos fisiológicos en la planta que nos permitan mantener una temperatura más adecuada qué opinión te merece a vos y según tu experiencia el uso de estos biestimulantes en el cultivo ciertamente como hizo referencia creo que el uso de biestimulantes todavía no es amplio en los productores de nuestro país pero si poco a poco hemos venido desarrollándolo y demostrando que verdaderamente influyen en lo que es la producción del arroz principalmente nosotros hablamos temas de aminoácidos es muy importante para apoyar el cultivo en estos momentos de estrés recordemos que nosotros al igual que las plantas podemos sentir los diferentes cambios climáticos pero tenemos la capacidad de de poder en temas por ejemplo de helada usar sequetas y así regular temperaturas la planta igual siente como nosotros este cambio de clima pero no tiene la capacidad de buscar esas soluciones por lo tanto nosotros debemos biestimularlas en nuestro caso es importante el uso de aminoácidos y principalmente prolina y betaina hemos demostrado a productores que con el uso de estos elementos podemos tener mejoras en rendimiento hemos trabajado análisis de calidad y si se ha demostrado que tenemos efecto ahora es importante hacer referencia que la biestimulación la fertilización vía foliar es para corregir deficiencias muy bajas pero si se ha trabajado y tenemos resultados y por eso podemos decir que es importante el uso de estos elementos importante esto que mencionas Rommel y justamente revisando información sobre un estudio que se hicieron por el uso de biestimulante porque básicamente el tema de rendimiento se achaca a la parte de nutrición fertilizante como tal pero si se ha logrado valorar el uso de múltiples biestimulantes que pueden incidir en rendimiento que andan en el rango de un 15 hasta un 20% dependiendo lógicamente la forma de cómo estamos aplicando y qué biestimulante estemos utilizando pero si está demostrado que los biestimulantes pueden contribuir a ese incremento de la productividad en el intercultivo ok importante saber que una variedad estará limitada en su producción o su techo de rendimiento estará limitado por las condiciones ambientales la genética de la planta su productividad se verá limitada por condiciones en este caso nosotros lo que hacemos es mitigar estas condiciones adversas con el uso de estos estimulantes a la planta por eso hay que hacer hincapié en esta tecnología lo que sí es que es importante hacerle saber al productor al técnico que biestimulante de mercado hay mucho con ese nombre pero en capítulo siguiente vamos a hablar sobre realmente qué se debe fijar un productor sobre el biestimulante a utilizar porque en sí no solo es que digan que trae aminoácidos sino es el aminograma cómo está conformado ese aminograma de ese biestimulante porque al final ese es el factor de éxito ese complejo de aminoácidos que trae es un biestimulante sí muy interesante todos sus comentarios creo que al final si hacemos un resumen de esto que hemos conversado sobre estos dos cultivos realmente nos vamos a encontrar con muchos retos o muchas problemáticas que se comparten ciertamente una de ellas es el cambio climático pero también como estuvimos conversando vimos que el tema de genética ya sea para la parte del café o para la parte de arroz es un tema que vale la pena mencionar un tema que vale la pena estudiar y que tenemos que seguir buscando nuevas soluciones o nuevos planes y programas de manejo para tratar de mitigar todos estos retos que estamos teniendo en este momento y que a futuro pues seamos como ya lo dijimos anteriormente una Nicaragua más productiva un tema que no queda por fuera y que es importante y tiene que ver con el registro administrativo de la finca muchas veces no se lleva un control adecuado de de estos de estas labores o insumos que se utilizan que es importante porque el final es donde tenemos el estado de resultados de ese ejercicio productivo de este año que el productor le va a permitir saber su costo por unidad de área o por qué tal en el caso de café lo que le permite tomar decisiones entonces también hay alternativas de manejo administrativo de finca usando tecnología que nos va a generar una mayor rentabilidad excelente definitivamente es un tema que no se puede quedar por fuera y en este podcast bueno vamos a estar abordando lo verdad en los siguientes episodios vamos a profundizar en cada uno de estos cultivos en cada una de estas problemáticas y también en darles a conocer cuál es la solución que como CISA Agro tenemos para todos estos requerimientos de nuestros agricultores así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy estén pendientes de nuestros próximos episodios y un gusto poder compartir con ustedes gracias gracias gracias